El Zaragoza ha perdido dos puntos, se ha encontrado con un punto al final. ¿Cómo valoramos el empate? Porque ha sido un partido un poco extraño. Bueno, mira, se puede hablar de todo. Yo creo que los dos equipos pueden hablar. Si ganaron uno o perdieron dos puntos, para mí lo más importante es que el equipo no podría hacer, aparte del resultado, y ahora me dicen que el gol este, que fue el gol con la mano, no quiero entrar en eso porque yo no lo vi. No lo vi de verdad, pero es un gol extraño, de toda manera. Y tampoco podemos entrar en estos temas para hablar de eso. Lo importante es que el equipo no ha perdido fe, que intentaba empatar y eso, pero la verdad es que era un partido un poco extraño. No me gusta cuando entramos en este ritmo con idas y vueltas, sin mucha tranquilidad. Eso nos faltó en primera parte, quizás más. Si hemos tenido un poquito más de tranquilidad, yo creo que podríamos tener mucho más de este partido y sacar más. Hemos tenido unas dos jugadas en primera parte con balón en suelo, como nos gusta jugar. Y bueno, yo creo que la mejor oportunidad de partido de las ambas partes fue de una jugada nuestra, de primera parte. Segunda parte también, un poco roto y eso, con un poco más de tranquilidad, con algunos jugadores en la altura de normalidad, de sus posibilidades, yo creo que podríamos tener más opciones. Pero bueno, en final, quedándonos con diez, que el equipo estaba bien, que no se ha hecho atrás, que intentaba también jugar, que hemos tenido algunas jugadas donde deberíamos ser más inteligentes y para aprovechar, sobre todo cuando hemos tenido la inferioridad numérica. Pero en final, bueno, con un punto podemos estar contentos, aparte que iba a opciones para todo. Franco, buenas tardes. Lo cierto es que la segunda parte del equipo ha adelantado esa línea de presión y ha sido mejor que el Tenerife. ¿Te preocupa precisamente que a lo mejor el equipo en la primera edad sí que se ha culado, por decirlo de alguna manera, un poquito más atrás? Mira, Jorge, sí, bueno, nosotros sí que queremos y nuestros mejores partidos ha sido cuando hemos jugado, cuando nos metimos arriba y cuando hemos hecho esa presión y cuando salimos un poquito más lejos, la última línea nuestra que se adelanta y que no está tan cerca de nuestra portería y cuando la primera línea sale arriba a apretar bien y cuando están las líneas juntas. Lo que pasa es que en estas circunstancias que hemos tenido, y eso no podemos tener tanta tranquilidad y confianza como hemos tenido, aparte que estamos pidiendo, aparte que estamos trabajando en eso, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Estamos intentando hacer esas cosas, se ve, se nota mejoría, se nota deseo del equipo y eso, y es bueno siempre cuando se ve y cuando se termina así, pero sí que estamos intentando jugar 90 minutos en este ritmo. No quiero volver para repetir por qué es eso, pero yo sé por qué es eso y es normal, porque tienes algunos jugadores sin ritmo, que le falta eso, pero poco a poco yo creo que vamos a volver en la altura que estamos esperando todos. Buenas noches, quería preguntarle por qué le ha parecido el arbitraje, hemos visto un total en todo el partido Nueva Amarilla y en Zaragoza acabado con un jugador menos. Mira, a mí no me gusta hablar de arbitraje porque yo no puedo nada influir en esas cosas, lo único que puedo influir es que mi equipo juega el mejor el fútbol y que gana, y vamos a tratar de hacer eso. Con árbitro él tiene también su gente que se ocupa de eso como él ha hecho y ellos van, seguro que van a analizar y hacer lo que deben que hacer. Buenas noches, Míster. ¿Qué le ha parecido el de Enrique? ¿Le ha gustado? ¿Le ha sorprendido algo? Mira, sorprendió, sorprendió, no. Son peligrosos. Tiene alguna gente muy buena que me encantan, y sobre todo como la delantera, que no pierde mucho tiempo para meterse por detrás de la línea de defensa y para ganar la espalda y para volver. Pero supimos bastante bien a controlar eso, y bueno, pero si se dejan a jugar, que es un equipo muy peligroso y que es un equipo que va a ganar algunos partidos más, y eso con tranquilidad. Bueno, Míster, ¿bajas importantes? La de Mario Ibiza, siguiente partido. Nosotros seguimos estando en las circunstancias. Estas bajas son, si son dos, para nosotros está bien, estamos en buena racha, porque hasta ahora estuvimos con cinco, seis, siete bajas, y bueno, con dos ya podemos vivir. Franco, has apostado definitivamente con el juvenil Vallejo lateral derecho, brazalete de capitán, marca un gol, digamos que la apuesta en ese sentido ha salido redonda. Mira, el partido que viene, si se puede llevar dos brazaletes, se damos las dos por cada brazo una, y si marca dos, fenomenal. Vamos a intentar eso. Bueno, que vale, es nuestro internacional, y yo creo que hay que valorizar, y no podemos dejar que le valorizan más fuera de casa que en casa. Y el chaval tiene una cierta madurez, era un riesgo también para meterle un poquito más de presión, pero él de verdad que ha dado una respuesta buenísima, y bueno, de veces cuando arriesgas, te favorece, y bueno, te devuelven de esta manera. Pero lo importante es equipo, que equipo lo acepta bien, que es una clave importante del equipo, y que demostró que el brazalete no es solo por estética, que tiene un significativo mayor. Franco, el equipo entra en las últimas diez jornadas, en las decisivas, sexto, pero con una mala racha de resultados, ocho de 24. ¿Qué valoración haces? Teniendo en cuenta que encima ahora el calendario es cuando realmente se complica, cuando el Real Trabajo se va a tener que medir a los primeros, ¿cómo crees que llegamos a esas diez últimas jornadas? ¿Qué me quieres decir? ¿Que el calendario hasta ahora no era complicado? Hablo por la clasificación, toca contador. Por la clasificación es una cosa, después, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver, porque para mí el calendario está bien. Ahora viene mejor tiempo, mejores campos, con más sol, con más jugadores, y para mí el calendario viene bastante bien. ¿Y qué quieres más? Estás jugando contra lo de arriba, si quieres estar ahí, tienes que ganar, y es otra motivación más, y yo lo veo así. Sí, el problema es que nosotros estuvimos en este calendario tan favorable, sin la mitad de plantilla, y eso es un calendario muy malo para nosotros, y es por calendario, hay que jugar contra todos, y tres puntos son iguales, contra el último y contra el primero, son tres puntos. Bueno, nosotros si queremos estar aquí, o mejorar, hay que ganar los partidos y jugar así, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Gracias.